Comienza la segunda mesa de la jornada. Durante la primera parte de la mañana hemos tenido la oportunidad de conocer, gracias a la voz de nuestros compañeros del Instituto, conocer ciertos aspectos técnicos y normativos relativos a los campos electromagnéticos, tales como los efectos sobre la salud, criterios para la evaluación del riesgo laboral o qué medidas de control se deben adoptar ante las distintas circunstancias de exposición que se pueden presentar. Sin lugar a dudas, hay que dar la guía técnica para su consulta y lectura tantas veces como sea necesaria. Yo tengo también que aprovechar y reconocer el trabajo ejemplar del grupo técnico para obtener esta guía técnica que sin duda aportará aclaraciones que ayudarán a conocer mejor este riesgo, la normativa que aplica y los criterios técnicos que en cada caso se habrán de aplicar para controlar correctamente los posibles efectos adversos. Porque yo, en mi opinión, nos encontramos ante un riesgo físico que para muchos de nosotros, como nos han recordado los expertos en la mesa anterior, resulta difícil de entender. Difícil de entender posiblemente debido a la intangibilidad de este riesgo, pero también debido a la complejidad de las leyes físicas que rigen este agente. Este desconocimiento, unido a que cada vez nos encontramos más rodeados de distintos dispositivos que emiten este tipo de campos, hace que exista cierta incertidumbre y dudas a la hora de evaluar los puestos de trabajo. Por eso, se ha creído oportuno incluir esta mesa técnica sobre experiencias prácticas en las que tenemos el placer de contar con representantes de distintas empresas y una administración pública que a continuación nos podrán describir desde distintas perspectivas algunas de las cuestiones a las que ellos se enfrentan en relación a los campos electromagnéticos. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisión? ¿Qué criterios se siguen para su evaluación? ¿Qué resultados dan las mediciones en caso de que sean necesarias? ¿Qué medidas preventivas se adoptan ante las situaciones más preocupantes que se encuentran? Estas son algunas de las cuestiones sobre las que los siguientes ponentes nos hablarán con base en su experiencia en distintos ámbitos. Así, paso a presentar por orden de intervención los distintos ponentes. A virado derecho está Pedro Barrios Marca, licenciado en Ciencias Químicas, responsable de la Unidad de Higiene Industrial y Ergonomía dentro del Servicio de Prevención Mancomunado de Vendrola, España, y presidente del Grupo de Trabajo de Campos Electromagnéticos en la Asociación de Empresas del Sector Eléctrico, AELEC. A mi lado izquierdo, Susana Cavia Santos, licenciada en Ciencias Físicas, especialidad en Electromagnetismo, técnico de Prevención del Área de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León. A mi lado izquierdo, Juan María Fernández Muñoz, ingeniero de Telecomunicaciones y director de Telecomunicaciones de Eurocontrol. Y a mi lado derecho, nuestro compañero Javier Gálvez Cervantes, que además de ser técnico del Instituto, es técnico de la Unidad de Resonancia Magnética de Ruber Internacional y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Graduados en Radiología. Bueno, vamos bastante bien de tiempo, con solo unos minutos de retraso. En todo caso, aquí tengo las tarjetas de Pablo Orofino. Bueno, pero, sin más, vamos a dar comienzo al primer ponente, Pedro Barrios Marca, de Vedrón, España, que nos hablará sobre la exposición a los campos electromagnéticos desde su perspectiva y experiencia en el sector eléctrico. Pedro, cuando quieras. Espero no tener que ganarme ninguna tarjeta. ¿Me escucháis bien? Buenos días a todos. En primer lugar, es de obligado cumplimiento y además una satisfacción daros las gracias al Instituto Nacional de Ciudad y Salud en el Trabajo por invitarnos a participar en esta jornada y presentaros nuestro punto de vista de un fenómeno, de un agente físico que, como podéis comprender, nos involucra bastante. Esto es muy rápido, Rafa. Es verdad que esto es muy rápido. Esto es una cuestión que el sector eléctrico desde los años 70 ya venimos abordando, puesto que con las primeras noticias de las posibles incidencias negativas de los campos, pues empezamos a interesarnos, lógicamente, y fruto de ello, pues fueron distintos folletos informativos que iban recopilando la información que iba surgiendo casi diariamente. Les quiero comentar, bueno, aunque aquí vamos a hablar, lógicamente, del 299 que afecta a los trabajadores, no os quiero dejar de plantear que nos preocupa también mucho la cuestión de público en general. ¿Por qué? Porque es un tema, como sabéis, de sobra, de vez en cuando salen los periódicos, que aborre inquietud por parte de la población en general y le damos también mucha importancia a esta difusión del asunto, ya os digo, dirigido a gente no especialista, lo cual es muy complicado, porque, como decías, Beatriz, si para la gente técnica esto es complicado, pues para la no técnica no digamos. Bien, la normativa, lógicamente, está para protegernos de cualquier tipo de riesgo y os quiero comentar, nosotros, no solo el 299, sino el 1066, es un real decreto que nos interesa también muy mucho. ¿Por qué? Porque siempre y cuando podamos respetar los límites de público en general, podéis comprender, esto también se ha dicho anteriormente, pues estaremos cumpliendo el 299 y estaremos todos muy tranquilos. En principio, os puedo garantizar que en las instalaciones eléctricas, salvo alguna condición, como pueden ser, por ejemplo, los trabajos en tensión, estos límites se respetan ampliamente. Son suficientemente altos para que en condiciones normales no tengamos ningún problema. ¿Qué procedimiento utilizamos? Bueno, pues el clásico, a los que sois técnicos como yo, que hemos utilizado siempre para todo. Primero, identificación de las fuentes emisoras, que como se ha dicho, es un tema muy importante y a veces complejo. Nosotros en principio, pues, manejamos los 50 hercios. También tenemos campos estáticos procedentes de salas de batería, de corriente continua, que también nos puede involucrar. Una vez identificado, habrá que evaluar. ¿Cómo se puede evaluar? Pues midiendo o calculando. También se ha comentado aquí, el cálculo aquí es muy complejo y nosotros hemos optado, hoy por hoy, por medir. Medir con un equipo calibrado, que antes lo he visto ahí en una fotografía, ese es el nuestro exactamente, y llevar a cabo, como os digo, pues, estas mediciones para salir de dudas. Luego, si al lugar, habrá que hacer medidas preventivas o correctivas. A ver, os voy a ser sincero, preferimos no tener que llegar a esto. ¿Por qué? Porque también le ha quedado un poco claro, y perdonadme, puesto así en papel, pues, a veces las medidas preventivas, pues, quedan claras. Pero a la hora de ejecutarlo, imaginaros un señor, una señora que tiene que subir a un poste, que tiene que acercarse a una línea, pues, una jaula de Faraday. Pues, sí, estupendo, pero imaginaros la incomodidad al respecto. Entonces, nosotros, siempre que sea posible, no tener que acudir a estas medidas porque lo tengamos controlado anteriormente. Y, por supuesto, el tema de la vigilancia de la salud. Lo siento por aquí, si hay gente sanitaria, médica, lo tenéis a lo mejor un poco más difícil que los propios técnicos, porque, que yo sepa, no hay ningún protocolo específico, y, prácticamente, bueno, pues, la actuación queda para la atención a trabajadores especialmente sensibles, que al final de mi presentación nos comentaré cómo lo abordamos, por ser un tema muy concreto, pero muy interesante. Aquí tenéis, os he hecho una fotografía, el equipo de medida que empleamos, pues, nada, es un detector previamente calibrado, hacemos mediciones instantáneas, como se ha comentado, aquí, en baja frecuencia, tenemos que medir campo eléctrico y magnético por separado, con un, ¿veis?, un trípode aislante, para que la medida sea correcta, a distancia para no interferir, y, bueno, pues, en principio, este es el equipo que podemos manejar. Nosotros luego presentamos las medidas en un informe, os he hecho una diapos al respecto, aquí señalamos los valores máximos, los mínimos, el promedio, es muy importante la localización, normalmente hacemos geolocalización con GPS, porque ya sabéis que la distancia aquí es muy importante, entonces hay que concretar mucho el punto, y luego, como hemos comentado, pues, si es necesario, habrá que adoptar medidas preventivas. Os quería señalar, aquí, en esta relación, las más, digamos, representativas que estamos llevando a cabo. Quiero transmitiros que en ALEC, ALEC es la Asociación Española de Empresas Eléctricas, lógicamente, a todos nos interesa lo mismo, se ha constituido un grupo de trabajo, que tengo el honor de presidir, donde estamos poniendo en común todos estos aspectos para optimizar el trabajo en este sentido. Hacemos una revisión desde los años 70, como os he comentado, de la bibliografía del tema, porque al principio, sobre todo, que era muy alarmante, pues, ya sabéis, cuestiones que si cáncer, que si tal, entonces, intentamos estar actualizados sobre todos los efectos, la actualización de los efectos que aparecen. También estudiamos las nuevas tecnologías. Este es un punto, también, que cada vez será más conflictivo. Os he puesto el ejemplo de los contadores inteligentes, que sabéis que estamos desarrollando, para un mayor control, entenderme, no ya por nuestra parte, sino por vuestra parte del consumo, y todas estas cuestiones, pero que ha dado lugar, a veces, a malentendidos, con respecto a los campos, y eso podía ser peligroso, no, os puedo asegurar, aquí tenemos tiempo limitado, simplemente deciros, que en absoluto los valores están muy, muy, muy por debajo del 1066, y no presentan ningún problema. Otro aspecto que le damos mucha importancia, como no puede ser de otra manera, es la formación e información de nuestros trabajadores. A ver, nuestros trabajadores, en principio, claro, están acostumbrados a esto, tener en cuenta que en tiempos antiguos, nuestro personal vivía en los mismos centros, en una subestación, en una central literáulica, y los niños correteaban por ahí, y nunca nos ha pasado nada, ¿no? Pero aquí, para nosotros, hay un componente psicológico muy importante en el tema de campo, se presta mucho a tergiversación, y entonces, le damos mucha importancia, para que nuestros propios empleados, pues, oye, cuando se dirigen a ellos, público en general, pues, sepan explicar la cuestión cómo funciona. Y luego, también, aquí se ha comentado, yo mismo he comentado, que la modelización es un tema muy, muy complejo, pero queremos abordar todos los ámbitos, y actualmente estamos llevando a cabo un estudio abierto de la posibilidad, por ejemplo, para estos trabajos en tensión, donde es difícil medir, para ver si cumplimos los valores límites de exposición, acudir a una modelización, para poder garantizar que estamos cumpliendo los valores que vienen en la guía técnica. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, estas son, no voy a insistir, porque estos son los métodos tradicionales destinados a evitar o reducir el riesgo, ya os digo, me parece muy bien, pero, por ejemplo, el primero, otros métodos de trabajo que conllevan una exposición menor a campos, pues, mira, sería ideal para nosotros, cortamos la tensión, hacemos los trabajitos, y no tenemos ningún problema, pero claro, me imagino que a vosotros, nuestros potenciales clientes, pues, nos gustaría mucho la idea, entonces tenemos que andar con cuidado. Disponibilidad de equipo adecuado, protección personal, vosotros habéis comentado que no hay episomologado, hay alguna cosilla, jaulas de Faraday y tal, pero no está claro. Lo que sí, le damos mucha importancia al tema de la señalización, como no puede ser de otra manera, para, por lo menos, prevenir y sobre todo para gente que pueda tener algún implante o mujeres embarazadas, etcétera. Y por último, para acabar y evitar que Fernando me saque la primera tarjeta, os quiero exponer aquí qué protocolo hemos determinado, sobre todo, para trabajadores potencialmente sensibles, ya sean mujeres embarazadas o personas con marcapasos o gente con cualquier implante activo o pasivo, que lógicamente, pues, en nuestra empresa de 9.000 trabajadores, pues, tenemos de todo, ¿no? Entonces, aquí, lo que se ha procedimentado es, evidentemente, el área médica debe de enterarse lo primero de este aspecto. Entonces, ¿qué hace el área médica? Se pone en contacto con el área técnica y nosotros hacemos una evaluación individualizada de esa persona. Como os decía, nuestro ideal es que esté por los límites debajo de lo marcado en el 1066. Entonces, ideal porque se supone que puede estar como en cualquier otra parte del público en general y no tomamos ninguna medida. Ahora, si se superan esos límites, los del público en general, aunque no se lleguen a los del 299, lo que hacemos, el área técnica, pues, ya nos reunimos con la parte médica, nosotros creemos mucho en la colaboración médico-técnica. de acuerdo con el manual de instrucciones del equipo, que tengo que decir si habéis visto alguno que otro no es muy detallado, se cura mucho en salud y con decir, pues, usted no aparezca por un sitio donde haya campo electromagnético. Bueno, pues sí, pero eso es muy limitante. Entonces, en función de esto, si vemos que no supone ninguna restricción de acuerdo al equipo implantado, pues entonces no modificamos la evaluación de riesgo, se le informa al señor de la situación y ya está. En el caso de que sí, pues bueno, tenemos que modificar esa evaluación de riesgo, informarle una vez más al trabajador y en casos hemos tenido dos situaciones concretas en las que no ha habido necesidad de cambiar de puesto de trabajo, pero si no, sería la cosa muy sencilla, si no se puede, no se puede, si es un señor que tiene que subirse a un poste y puede tener unos valores por encima del 1066, pues entonces habrá que recolocarlo en otro sitio. Y esto es básicamente lo que os quería comentar, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que luego nos queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues a continuación, Susana Cavia Santos interviene para exponer las actuaciones de las comunidades autónomas, en este caso Castilla y León, en relación con el potencial riesgo de exposición a campos electromagnéticos. Susana, cuando quieras. Bueno, pues, ¿se me oye? Un, dos, tres, probando, sí. En primer lugar, pues muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada y por la oportunidad que nos brindáis en el Instituto de contaros qué es lo que hemos hecho desde Castilla y León y en concreto desde el área de seguridad y salud laboral de Valladolid. Como es un gran reto esto de contarlo todo en 15 minutos, voy directa al grano. Voy a intentar responder estas tres preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo? ¿Y dónde lo hemos hecho? Dentro de nuestras actuaciones vamos a distinguir las realizadas antes del año 2016 y las posteriores. Las posteriores a la publicación del Real Decreto en el que ya quedó claro que, señores empresarios, aquí ya hay que tomar cartas en el asunto. Hay que empezar a evaluar el riesgo. Ya no se puede mirar hacia otro lado. Antes de este año 2016 sí que tuvimos algún requerimiento de sindicatos por instalación de antenas Wi-Fi cuando no había ni la guía europea y entonces todavía no sabíamos si eso de las Wi-Fi era tan peligroso. Estaba la directiva del 2004 y bueno, pues hicimos lo que buenamente pudimos. También consultas de embarazadas, consultas por antenas en colegios, pero no fue hasta la publicación del 2016 del artículo del Real Decreto 299 cuando empezamos realmente a trabajar en dos líneas de actuación. La primera línea de actuación fue en actividades formativas y la segunda actuaciones prácticas de evaluaciones de riesgos. Las actividades formativas empezaban por una formación interna, como no podía ser de otra forma, teníamos que formarnos primero nosotros y también desde aquí quiero agradecer al Instituto que me permitieron participar en un curso que hicieron en la sede de Baracaldo. Para mí fue muy importante porque realmente cuando empecé con el Real Decreto y la Guía Europea me parecía súper complicado y en el curso pues aprendí mucho y fue muy clarificador para mí. Una vez realizado el curso, bueno, también he de decir que desde Castilla y León en el 2016 se apostó por nuestra especialización técnica, surgieron los grupos referentes, a mí me nombraron referente en agentes físicos y me permitieron poder asistir a los cursos donde quisiera dentro y fuera de Castilla y León. Cuando volví de este curso vine con tantas ideas, se me resolvieron tantas dudas que empecé a escribirlas, quise ordenarme mis ideas y al final de este proceso me acabaron publicando un artículo en la revista del Instituto que quiero también agradecer y al mismo tiempo organizábamos en el área de Valladolid un seminario sobre la interpretación de la nueva normativa sobre campos electromagnéticos, sobre realmente lo que habíamos aprendido. Este seminario simplemente un pantallazo indicar que hubo una primera convocatoria en nuestra página web para 25 personas, 25 plazas, se apuntaron 62 personas y hubo que repetirlo. O sea, esto fue un éxito. No esperábamos que algo tan específico se apuntara a tanta gente ahí en la provincia. Entonces, pues hubo que repetirlo y nos permitió entrar en contacto con muchos técnicos de prevención y empresas que estaban interesadas en el tema. A partir del seminario en el 2018-19 incluso en el propio año 2017 muchas empresas de manera voluntaria contaron con nosotros a la hora de realizar sus evaluaciones. Quiero decir, no es que nosotros las realizáramos obviamente sino sus servicios de prevención ajeno pero allí estábamos con ellos compartiendo ese momento de gloria de ver cómo medimos cómo se utilizan estas ondas que había como podéis imaginar muchísimas dudas. También realizamos visitas a iniciativa bueno pues utilizando las aperturas de centros de trabajo y demás sobre todo visitamos centros médicos donde creíamos que podía haber riesgo y también últimamente hemos tenido algunos requerimientos de los sindicatos o denuncias de sindicatos. Quiero agradecer a todas estas empresas que bueno pues han dejado que fuéramos a sus instalaciones o bien nos han facilitado sus evaluaciones de riesgos y también hoy han cedido las fotografías que vais a ver a continuación. Como veis son grandes empresas sobre todo Renault, Michelin, la Azucarera Cor, Azucarera Iberia, Aena, Indra, Centro Diagnóstico Campo Grande, Hospital Universitario, también la Universidad de Valladolid, el Departamento de Teoría de la Señal de Telecomunicaciones y sobre todo a Quirón Prevención cuyo técnico higienista aunque hoy no ha podido venir pues cada vez que iba una empresa a evaluar este riesgo nos llamaba y nos ha dejado sondas y demás. Bueno, ¿qué hacíamos? Pues ¿cómo medíamos? ¿Cómo se evaluaba? Pues en esto no éramos muy originales no me voy a entretener porque ya lo han hablado antes nuestras compañeras de hecho estábamos deseosos de que saliera esta guía que hoy ya a día de hoy comentaba una compañera ya habéis aclarado muchas de las dudas que hemos tenido en estos casi tres años seguíamos las fases de la encuesta higiénica bueno, de la higiene industrial la encuesta higiénica identificar los riesgos la frecuencia fundamental como ya ha dicho Beatriz fundamental la frecuencia porque si no ¿con qué íbamos a comparar? ¿con qué sondas íbamos a medir? Estamos en campo cercano en lejano no siempre era fácil obtener la información de los fabricantes ni los manuales eso parece que es como un agujero negro donde todos esos manuales a veces desaparecen y igualmente pues se realizaba un muestreo puntual que consistía pues en un barrido manual en forma de espira alrededor del equipo pues para observar la distribución espacial de los campos y detectar los niveles más desfavorables se medían esos puestos de trabajo también y en esos puntos desfavorables y la duración de las mediciones sabíamos porque había una nota 1, 2 y 3 del Real Decreto que decía que había que medir 6 minutos pero hablaba a partir de 100 kHz y por debajo bueno pues usábamos más mediciones más rápidas vamos a ver ¿qué criterio? ¿a qué empresas íbamos? ¿cómo íbamos? bueno pues seguíamos el criterio de lo que había hasta ahora que era el de la guía europea buscábamos el criterio de los tres síes ¿qué es eso de los tres síes? pues allí donde la guía europea dice que sí hay que evaluar realizar una evaluación necesaria en trabajadores que no presentan riesgos particulares o que sí tienen riesgos particulares con implantes pasivos o activos ahí intentábamos medir ¿no? entonces hemos buscado circuitos eléctricos dentro de una instalación con una intensidad de fase nominal superior a 100 amperios ¿no? sí, sí, sí ahí veis ¿no? perdonad ¿y dónde hemos encontrado estos estas fase intensidades de fase de intensidades nominales tan elevadas? pues por ejemplo en Renault en centros de mecanizado como veis ahí la intensidad era de 627 amperios nada más ni nada menos y cuando nos han pasado las evaluaciones realizadas por su servicio de prevención propio nos hemos encontrado que los niveles de campo eléctrico y magnético son muy bajos podéis ver ahí referenciados al nivel de acción en tanto por ciento realmente bajos bien esto demuestra que los centros de mecanizados están muy bien apantallados ¿no? pero ¿qué pasa si el mantenimiento tiene que entrar dentro? pues ahí la respuesta de la empresa era que estaba terminantemente prohibido entrar dentro con el equipo en funcionamiento que para reparar estas máquinas hay cámaras y micrófonos entonces bueno un problema menos también en Michelin hemos encontrado grandes máquinas calandras son máquinas que extrusionan la goma para fabricar los neumáticos y tampoco hemos visto niveles a destacar niveles en general muy bajos solamente se obtenía niveles altos junto a los imanes permanentes si comparábamos con el nivel de acción para campos estáticos para trabajadores con implantes activos con marcapasos ahí sí en muchas ocasiones lo veréis a lo largo de la presentación que hemos encontrado bueno además de la señal del fabricante el fabricante tiene la obligación eso sí de indicar si hay un riesgo especial para trabajadores implantados pues ahí sí solamente si se superaba los 0,5 militeslas en industria ligera donde hemos estado pues hemos buscado calentamiento hornos de calentamiento por inducción detectores de fisuras magnetizadores desmagnetizadores y también procesos de soldadura que bueno como ya también ha hablado Beatriz pues no me voy a extender aunque ahí te dice la guía que no hay que evaluar para trabajadores riesgos particulares pero como estamos sujetos a que no se coloquen el cable alrededor del cuello pues también hemos medido aunque también es de decir que como es un equipo que está en todos los sitios en todos los talleres que nos hemos encontrado pues bueno vamos a ver qué edad ¿no? En Renfe nos encontramos estos hornos de inducción que vemos la figura 1 y la figura 4 calientan unos rodamientos se dilatan y los meten en el eje del tren y una vez fríos se quedan ahí fijos permanentemente también detectores de fisuras que si veis en esta imagen se ve muy bien pero es un aro que es un solenoide un aro que se pasa a lo largo del eje del tren para detectar algún hueco fisura algún problema fundamental para que luego ese eje que soporta tanto peso para nuestra seguridad también no falle en este caso sí que se obtuvieron valores de campo magnético próximos a los valores de acción como podéis ver ahí en la presentación los niveles de acción son las columnas verdes y los niveles las azules los dos últimos equipos que eran desmagnetizador y el último equipo también era un banco magnetoscópico de baja frecuencia no se pudo medir y se fue otro día con una sonda de campos de campos de baja frecuencia de campos estáticos y parece al medir ver esta gráfica frente a la otra que los valores se habían reducido realmente lo que ocurre es que claro a frecuencia de un hercio el nivel de acción es 200.000 frente a 1.000 microteslas que es el nivel de acción para frecuencias de 50 hercios entonces realmente ahí vemos la importancia de tener claro a qué frecuencia funcionan estos equipos para comparar con los niveles de acción también decir que para 0 hercio sabemos que el nivel de acción para trabajadores implantados es 0.5 militeslas pero no hay para trabajadores sin riesgos particulares un nivel de acción a 0 hercios entonces bueno un hercio sigue siendo campo estático entendemos que sí y 2 y 3 y 5 hercios también sigue siendo campo estático bueno ahí lanzo posibles preguntas como veis sí que se superaban los niveles de acción para trabajadores implantados y también riesgo de proyección de elementos ferromagnéticos esto simplemente muestro la pantalla de antes y después la gráfica de antes y después para ver la comparativa entre 1 hercio y 50 hercios Intrame es una empresa de calderería ahí digo hay cuento lo de los equipos de soldadura aquí siempre ha mostrado lo más desfavorable equipos de 200 amperios y donde daba más alto era junto al rectificador aquí pero junto al trabajador pues no no había niveles especialmente altos esto que veis aquí no es no es el cable sino es un sistema de impulsión de aire con un filtro de partículas no vamos a hacer una foto con el cable aquí alrededor que luego la empresa nos pega o sea que hornos resistivos ya medimos en puentes grúas hemos medido en infinidad de cuadros eléctricos también hemos medido en transformadores dentro de centros de transformación pero esa transparencia la he ocultado porque para eso ya hablaba hablaba Pedro y niveles muy bajos podéis ver ahí 55,1 en voltios metros frente a 20.000 que es el nivel de acción en grúas magnéticas el tecnomagnete y el imán de 250 kilogramos una vez más campos estáticos imanes permanentes se superan los niveles de acción para trabajadores con implantes activos aquí sí por eso pongo ahí una señal bien gorda problema que veíamos que no estaba señalizado el riesgo no estaba señalizado el riesgo esto no existe este riesgo para las personas con implantes no están suficientemente consideradas o no se conoce si hay o no hay para eso los servicios médicos tienen un gran trabajo un buen trabajo la azucarera ya lo paso rápidamente detectores de metales de todo tipo esto era un enorme horno, microondas para calentamiento y secado de azúcar tampoco solamente en imanes esto es simplemente bueno unas fotografías en plan didáctico para ver que teníamos había un cuadro de no me he sacado ninguna tarjeta todavía a punto vale estoy acabando vale ahí veis un cuadro un armario un armario de separación magnética que lo que lleva en su interior son unas bandejas con imanes permanentes esas barras de hierro que hay ahí y fuera del cuadro teníamos dos militeslas dentro 89 militeslas cuando nos distanciábamos ahí con el metro a 10 centímetros solamente bajábamos a 0,45 militeslas es decir la importancia de la distancia vale como medida preventiva tampoco había ninguna señalización aquí ni nada requerimiento tuvimos una una denuncia bueno un requerimiento perdón en en transportes en radares en el aeropuerto de Valladolid mira que bien esto también viene sí 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 en la guía vamos allá nos ha venido el pelo pues ahí está uno estudia que es un radar y empieza a ver que que hay gran diferencia entre el valor eficaz entre el nivel de pico que los equipos de captación deben tener una velocidad elevada de muestreo etcétera etcétera y bueno cuando nos dieron los resultados del servicio de prevención sí que nos presentaron un barrido de frecuencias con unos niveles muy bajos no sé si veis ahí 0,00 tal 0,00 muy bajo muy bajo pero ahí hemos lanzado esto ha sido hace poco bueno reciente hemos lanzado la pregunta al servicio de prevención estamos esperando a que nos respondan si realmente se ha medido con el equipo adecuado si realmente la sonda captaba esos picos o no si realmente este barrido de frecuencias nos da esos valores eficaces que necesitamos para poder comparar con unos valores unos niveles de acción no sé ahí ahí nos han surgido nos han surgido dudas y por último hemos acudido también a centros de diagnóstico médico salas de rehabilitación fisioterapia y demás donde había una evaluación de riesgos muy somera muy generalista y lo primero que vimos era que los equipos de diatermia como veis aquí estaban orientados al pasillo y había que girarlos porque si no daba a todo el que pasaba por aquí les daba y además había que separar ya nos va a hablar el compañero de resonancias magnéticas que visitamos en el hospital conclusiones basadas en nuestra experiencia quiero decir y que seguimos trabajando en general nosotros hemos hemos visto que no se superan los niveles de acción ni para campo magnético ni para campo eléctrico si se superan los niveles de acción para campos magnéticos estáticos para trabajadores con implantes activos especialmente en imanes aunque se reduce a los pocos centímetros y que nos surgen muchas dudas ¿no? de cómo evaluar sobre todo cuando hay ondas un poco especiales como pulsantes o que ocurre cuando tenemos tantas frecuencias a la vez bueno muchas de estas dudas ya se han ido resolviendo y bueno espero como propuesta una mayor formación teórica práctica a los técnicos de prevención muchas gracias Muchas gracias Susana continuando con el programa es el turno de nuestro compañero Javier Cade Cervantes que va a compartir con nosotros su amplia experiencia en el en el ámbito de las resonancias magnéticas dentro del contexto de las pruebas médicas Javier cuando estés preparado buenos días buenos días iba a poner una primera diapositiva de la época en que yo entré al instituto a trabajar hace treinta y pico años y era una viñeta una viñeta donde se veía a un profesional con su maletín profesional que tocaba en la puerta de un congreso sobre seguridad y higiene y alguien le contestaba no, no esto no es para usted bueno pues hoy tengo que agradecer que se me haya invitado ya no como técnico de prevención que también lo soy sino como creo que también experto sobre todo por viejo en el campo en el campo de la resonancia magnética evidentemente yo voy a hablar sobre todo de nuestra práctica diaria de los problemas que existen como se resuelven y como se deberían resolver vamos a hablar bajo un punto de vista práctico sobre todo hoy se ha hablado aquí durante toda la mañana de los problemas y las funciones del técnico en resonancia magnética el técnico en resonancia magnética es un poco todo está solo la sala en muchas ocasiones el radiólogo está a 50 60 metros 20 metros otra provincia e incluso otro país informando las exploraciones por consiguiente es un profesional que trabaja siempre solo y que asume la responsabilidad de la exploración que asume la responsabilidad de la seguridad del paciente importantísimo que asume la responsabilidad de un correcto trato al paciente y además es policía vigila la puerta de la sala es el responsable de lo que pueda acontecer en la sala tiene que tener cuidado para que no se escape nada que pueda entrar en esa sala y que pueda producir un efecto misil etcétera 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 y en este país a excepción del resto de los países europeos y por supuesto más de medio mundo la formación del técnico en este momento es de dos años dos mil horas en donde se incluye toda la radiología es decir no tiene formación específica mientras que en el resto de los países de Europa están cuatro mil horas de formación específica como técnico de resonancia y con una especialización luego en resonancia magnética o máster eso debería apuntárselo sobre todo sobre todo la administración pública de que estamos desfasados totalmente en la formación de profesionales especializados y aun con la reforma de formación profesional no se resolvería el problema porque va a faltar horas lectivas o España diferente me están bloqueando bien dicho esto he observado a lo largo de las charlas que hablamos un poco de las directivas hablamos un poco de la normativa hablamos incluso de trabajos de investigación que no pongo en duda pero la realidad en los departamentos de resonancia magnética y en un futuro muy próximo va a ser muy distante a lo que estamos hablando estamos empeñados en que el marcapasos no se puede hacer exploraciones en resonancia magnética pues no señores los marcapasos modernos se pueden hacer exploraciones sin ningún problema el problema es que tienen que pasar por cardiología para que se expongan en forma de estatus y podemos hacer exploraciones en resonancia magnética es decir cuando además de policía cuando un paciente viene con un posible marcapasos tenemos que derivarle el departamento de cardiología para que lo modifiquen en el funcionamiento y luego volver a la sala de resonancia para realizar la exploración es decir el avance en resonancia magnética es bestial es bestial dicho así ¿por qué? porque no pasan tres, cuatro o cinco meses en donde cambian las cosas sino totalmente casi totalmente estamos en un constante evolución estamos en un desarrollo tecnológico impresionante es decir la gran mayoría de las personas que están aquí piensan que una ressonancia es meterse en un túnel y obtener imágenes claramente sobre su morfología de la zona que se va a explorar hoy no hoy estamos haciendo estudios funcionales hoy en tres teslas curiosamente tardamos el doble de tiempo que se utiliza en 1.5 teslas porque buscamos mayor resolución mayor información mayor diferenciación de tejidos es decir hoy por hoy cuanto más potente es el equipo más tiempo se tarda en la exploración pero mejores son sus resultados a costa de estudios funcionales o estudios de activación cerebral o de otras zonas de la zona cada vez vamos a buscar la menor utilización de contrastes vía venosa por el tema que todos sabemos que hay acúmulo a veces en cerebro de esas inyecciones que hemos administrado y cada vez vamos a estar desarrollando más técnicas que nos aporten una mejor información y más precisa siempre a costa de tiempo siempre a costa de preparación hoy hoy nada estamos en el informático que va a tocar lo que toque es decir que quería prolongar el tiempo entonces entonces hoy hoy se están desarrollando técnicas por ejemplo nosotros empezamos en este hospital que es puntero en tema resonancia magnética y en concreto en neuroimagen empezamos hace unos 15 años a desarrollar esas técnicas que hoy son una realidad ya son una realidad por ejemplo un neurocirujano difícilmente se va a poner a intervenir un paciente si no tiene un estudio de activación de las zonas próximas comprometidas por ejemplo zonas motoras zonas de lenguaje zonas visuales para saber exactamente que sucede cuando empezamos hace 12 años un año después de la publicación de las primeras fases de activación cerebral hasta yo me reía le decía a mi jefe torrinea le decía vamos a ver son las 12 de la noche y en cualquier libro de fisiología te dice donde está la zona motora de un paciente que no hace falta irse a la época de los nazis que fueron los que empezaron a buscar esas cosas en vivo no, no ya está demostrado me decía no pero puede haber alteraciones bueno pues hoy un cirujano te dice que quiere ver la zona más próxima en motoras o de lenguaje o de tal antes de intervenir ¿por qué? porque en muchas ocasiones o incluso en patologías no tumorales cuando existe una alteración lo que sucede es que esas zonas motoras pueden ser desplazadas infiltradas o rechazadas y va a ser importantísimo para el cirujano saber si eso está infiltrado o simplemente está desplazado por la presión de esa patología o de lo contrario o de lo contrario va a poder intervenir accediendo por otra parte del cráneo para llegar y resolver el problema sin causarle mayores daños al paciente es decir estudios funcionales de activación dinámicos y demás no es el futuro es el ya aunque todavía haya centros de resonancia magnética en donde se sigue haciendo sobre todo la rutina pero cada vez más se va a hacer protocolos específicos por ejemplo nosotros hemos desarrollado desde hace ya tiempo solamente para estudios vasculares de cabeza de otra parte de tu cuerpo solamente en cabeza tenemos como 18 protocolos distintos para estudios de los vasos de la cabeza aplicados a cada tipo de patología a cada tipo de paciente o a la sospecha radiológica nada que no sé que va a abrir están los productos o van grabados como si lo he abierto hace poco no lo he abierto ¿en serio? sí sí lo he abierto y además estamos revisando dando algunas cosas para adaptarme al tiempo ¿no? 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 lo siento de verdad pero me parece que no voy a poder poner mis fotos que me gustaban mucho conclusión ¿qué es lo que necesita un departamento de resonancia magnética? lo que necesita es una correcta formación del personal que está escrito a ella somos alrededor de unos 7.000 profesionales trabajando en este momento en resonancia magnética en el país y de esos gran número de profesionales la gran mayoría puesto que trabajamos en el mundo sanitario son mujeres mujeres que tienen también la época de fertilidad o la época de posible embarazo ¿hay algún problema en que una mujer trabaja en resonancia magnética cuando está embarazada? no porque cuando la mujer trabaja en resonancia magnética cuando el aparato está disparando la radiofrecuencia o está alterando esos campos magnéticos está fuera de la salud y de todos los esquemas que siempre vienen en los libros de un campo magnético de una sala de resonancia hay que tener en cuenta que la parte anterior del túnel tiene un contracampo un contracampo para asegurar que como tal la energía electromagnética se disminuya con arreglo al cubo de las distancias no al cuadrado como sería lo lógico es decir que vamos a estar fuera del campo magnético que pueda hacer daño los 5, los 7, los militerras en muy poco en muy pequeña distancia entonces ¿cuál es el problema de la mujer para trabajar en resonancia? el ruido eso sí existe una normativa y hay técnicas además es curioso cuando tiene el técnico de prevención hacer las medidas de un metro encho de risa porque dice no, sí, sí son tres ternas no hace falta que me lo digas porque si no no funcionaría el equipo ¿no? y además el ruido bueno pues el ruido depende de qué técnica estemos utilizando puede producir un ruido insoportable o un ruido muy tolerable depende qué tipo de estimulación las técnicas épicas o planar que se llama son técnicas que intentan obtener imagen en cada momento de la exploración y además en tiempo casi real con lo cual es rapidísima muy potente y cuanto mayor es el campo magnético mayor es la radiofrecuencia más potente la radiofrecuencia que tiene que utilizar para movilizar los protones de ese campo magnético es decir al final los gradientes están produciendo un ruido insoportable pero ¿cuál es el problema de la sala? simplemente que no se han tenido en cuenta que produce ruido y entonces esa jaula de Faraday que está compuesta la sala de resonancia no está aislada y hace un ruido horrible dentro y fuera de la sala no simplemente componer unos paneles de aislante tipo Pladur ¿no? y taladrarlos el ruido que nosotros en este momento en la sala de nuestro hospital tenemos en una de las salas es cero en el exterior es decir no suena nada entonces ¿puede trabajar una mujer en ese puesto de trabajo estando en época de gestación? ¿por qué no? puede trabajar perfectamente igual que un hombre entonces la diferencia lo que hay que hacer es invertir y controlar ¿y cuál es la forma de invertir? ¿no? son cuatro duros para lo que cuesta un equipo de resonancia el poner unos paneles aislantes en las paredes son dos duros ¿por qué no se ponen? es un tema presupuestario por un tema de que hace ruido ya está ¿no? pero son los técnicos de prevención los que deberían hacer hincapié en que ese ruido se puede aislar con cuatro duros ahora en el desayuno hablaba con una paciente con dos compañeras que han venido y le decía que enojo de General Ruber tenéis de todo le digo nosotros no tenemos claustrofóbicos prácticamente ¿por qué? porque se trata la claustrofobia y porque la claustrofobia el mal que dicen los americanos no representa tan bajo 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 número que es muy difícil que toque uno al año con lo cual lo que tenemos son personas con ansiedad personas preocupadas y personas ¿cómo se resuelve? pues simplemente comprando unas gafas y que el paciente esté viendo una película durante la exploración porque eso a los niños por ejemplo en pediatría nos ahorra cantidad de anestesias ¿y cuánto cuesta una gafa? sí, son caras 40.000 euros ¿no? pero ¿cuánto tiempo ahorra? ¿y cuánto dinero ahorra? a la administración o a ese propio centro ¿y cuál es la confortabilidad del paciente en un caso o en otro? eso no se tiene en cuenta entonces ya no hablo solamente del personal ¿no? no hablo de los técnicos de resonancia magnética hablo de los usuarios que para nosotros es lo más importante que puede abrir la puerta pero claro llegas a la puerta y tienes que andar haciendo como decía antes de policía y te encuentras que existe unos hoy vamos a cualquier centro público y nos pasan por el arco magnético y en cambio no se compra un arco magnético para la puerta de las salas de resonancia en donde te va a decir esa enfermera que trae trae horquillas aquí se ilumina o esa enfermera tiene una pinza en el bolsillo como siempre cogidita ¿me entiendes? pero que volará y puede producir daño y hacer producir el efecto misil que es lo que más tememos en resonancia puesto que las otras cosas no se describen entonces no se coloca somos el único país también de Europa que en las instalaciones de resonancia no tienen arco magnético y que yo sepa en este momento en España hay como cinco arco magnético y eso evitaría que el técnico tuviera que ser el policía de la puerta oye ¿dónde vas? ¿qué llevas? a ver no, no, no déjame ver no no se evitaría eso porque si suena la alarma y dices oye ahí llevas algo en el bolsillo derecho bajo ¿vale? es decir hay tantas cosas pequeñas cosas que hacer para conseguir una mayor seguridad para conseguir que los profesionales estemos contentos porque evidentemente la directiva europea nos hace también nos está produciendo algo que es un daño y lo del huevo la gallina somos los responsables de cuantos cuanto acontezca en la sala de resonancia los responsables estamos solos y de nosotros tenemos que controlar la entrada hoy día es imposible hablar de que no hay equipo multidisciplinario los técnicos de rayos los departamentos de resonancia en ellos en esos departamentos se hace intervencionismo se hace anestesia se hace atención al paciente en el caso de ese paciente que viene urgente o que viene de cuidados intensivos tenemos que controlar todo y conseguir una operación óptima y lo primero que tenemos que decir a la enfermera por ejemplo oye por favor limpia al paciente quítale toda esa superhidratación que le tienes porque eso le puede producir corrientes y artefactos a la imagen es decir tenemos un campo tan amplio que se puede resolver primero con formación y luego con los servicios de prevención realmente empiecen a formar a la gente y para eso antes de terminar quiero decir que el único departamento o servicio de prevención de riesgos laborales que funciona estupendamente formando al técnico antes de que entre a la sala a trabajar dentro de la propia selección del personal es el servicio de la empresa pública vasca que lleva las resonancias magnéticas y que además establece unos protocolos que tampoco existen casi en ninguna parte de España en donde se apunte cada incidencia tenía una estadística que tampoco vamos a poder ver pero la realidad es que nuestro campo es ese voy a adornarlo más con fotografías pero eso es básicamente lo que pensaba decir y perdonad por la corrupción que tengo aquí muchas gracias Javier siento que no había funcionado las fotos pero tiene la ventaja de que no han desviado la atención a tu voz bueno damos paso al último de los ponentes Juan María perdón María sí Fernández Muñoz que expondrá distintas cuestiones relativas a la exposición laboral a campos electromagnéticos generados por las instalaciones de telecomunicaciones María turno muy buenas me toca en último lugar y bueno sí que dado que soy el último iba a exponer todas las leyes de Maxwell bueno toda la parte de comportamiento de campos y bueno lo voy a eligerar un poco para hacerlo más atractivo bueno en primer lugar yo quisiera que pusiéramos atención en lo que es una instalación de radiocomunicaciones una instalación de telecomunicación es algo que normalmente solemos ver en las azoteas o podemos ver torres de telecomunicaciones pero nunca o muy difícilmente podemos estar muy cerca y ver cuáles son esos elementos que están ahí funcionando y bueno y qué particularidades tienen la primera de esas particularidades que me gustaría reseñar es que a diferencia de otro tipo de instalaciones donde lo que tenemos o el fin es otro totalmente diferente de lo que se trata de apantallar esas emisiones electromagnéticas que son un efecto colateral aquí los campos electromagnéticos son en sí mismos un fin queremos utilizar esa tecnología para comunicarnos y queremos utilizarlo para que cada uno desde nuestros dispositivos móviles podamos establecer una comunicación es más esos sistemas radiantes en la medida en la que puedan transmitir esa señal cuanto de forma más eficiente lo hagan con menor potencia tendrá que transmitir nuestro terminal móvil entonces esa eficiencia en el uso de esa potencia y esa energía por parte de esas estaciones van a hacer que la fuente de campo que tenemos en nuestro bolsillo que es el teléfono móvil que bueno está regulado por otras reglas de compatibilidad electromagnética pues pueda funcionar de una forma operativa y emitiendo un menor campo hay un aspecto importante también en telefonía y es la telefonía se llama muchas veces telefonía celular y eso es porque esas estaciones pues se van repartiendo de forma ordenada por el espacio público porque tienen que ir reutilizando un bien que es muy escaso que es el espectro radioeléctrico las frecuencias se van asignando de forma repetitiva a estaciones en la medida en la que puedo utilizarlo sin que una interfiera con otra hay una pregunta muy típica que bueno suele surgir ¿por qué no hacemos una estación muy grande que esté en Madrid y que dé cobertura a todos los usuarios de la telefonía móvil a nivel nacional? es imposible precisamente por eso por el uso de las frecuencias otro aspecto muy importante que marca diferencias notables es que la telefonía móvil está regulada por un real decreto que ya se inició en el 2001 el real decreto en 1066 barra 2001 luego hay una orden ministerial también que lo desarrolla que establece una serie de diferencias muy notables para empezar durante la conferencia en diferentes ocasiones se ha mencionado el hecho de que es muy difícil modelizar el comportamiento de los campos electromagnéticos en el caso precisamente de las telecomunicaciones porque se está muy habituado a ello es precisamente lo que se ha hecho modelizar el comportamiento porque cuando hay que definir un modelo de propagación que se llaman telecomunicaciones tenemos que describir el comportamiento de ese campo y ver qué niveles de campo voy a tener en esos puntos donde tengo que dar cobertura a esos usuarios de telefonía móvil entonces hay una realidad que también se ha mencionado y es que el cumplimiento el cumplimiento del real decreto 2066 barra 2001 que está destinado al público en general aquí estamos hablando el 299 aplica y luego lo veremos a otro agente en este caso son los trabajadores al público que se llama ocupacional según la catalogación de IRNIR que luego lo veremos pues realmente el hecho de que se cumpla el 1066 asegura precisamente el cumplimiento del real decreto 299 esto tiene un aspecto muy importante y esencial y es la realidad de que ningún centro de trabajo que esté en la cercanía o inmediaciones de una antena de telefonía móvil va a tener que realizar una evaluación con relación a la presencia o cercanía de una estación base de telefonía móvil o cualquier tipo de instalación de telecomunicación ¿por qué? porque ya la propia normativa que regula la emisión de campo electromagnético por estas estaciones radioeléctricas va a evitar que haya cualquier tipo de emisión que supere los niveles establecidos por el 299 hay un aspecto que también es muy diferente normalmente y en la guía se menciona de forma reiterada al empresario aquí hablamos de otros agentes el campo de la telefonía móvil pues resulta que hay una idea que todos tenemos son los operadores de telecomunicaciones solamente algunos operadores tienen red propia hay otros operadores que se llaman operadores móviles virtuales que lo que hacen es utilizar la red que dan otro o que prestan otros operadores en unas condiciones establecidas y reguladas para compartir ese uso de ese espectro radioeléctrico en este caso serían Telefónica Orange Vodafone MacMobile y esos operadores además pueden compartir su infraestructura con otros operadores esto lo que hace es que en lugar de tener una estación que el único titular es un operador podemos tener estaciones compartidas con otros operadores hay esta realidad que en los últimos tiempos esos operadores no solamente están compartiendo la infraestructura sino que están apareciendo empresas cuyo objeto principal es generar y administrar esas infraestructuras para que esos operadores puedan ubicarse en esos puntos esa es una diferencia también con relación al empresario que habitualmente venimos mencionando y aquí hablamos de operadores y gestores de infraestructura bueno también con relación a que trabajadores pueden estar expuestos a este tipo de campos ya he mencionado anteriormente que el 1066 asegura que el público en general o sea cualquier usuario de la telefonía móvil cualquier vecino que esté próximo a una estación radioeléctrica cualquier persona que esté en un aeropuerto en el que pueda haber un radar que radar también es una instalación de telecomunicaciones o en las proximidades de un centro de radiodifusión todo eso está protegido por el 1066 pero aquí tenemos que centrar nuestra atención en los trabajadores que tienen que hacer trabajos de instalación o mantenimiento en esas propias instalaciones pueden ser trabajadores que pertenezcan al operador o a todo el conjunto de sus contratas que trabajan para ese operador o a través de Vendor o otras empresas que aglutinan todo ese trabajo ya digo de instalación o mantenimiento y como anteriormente decía diferencia de en otros casos donde modelizar el comportamiento de los campos electromagnéticos es complejo aquí se ha hablado de conceptos bueno los campos electromagnéticos hablamos de campo cercano o campo lejano campo cercano es cuando el campo se comporta de una forma azarosa compleja a partir de una cierta distancia que suele ser tres veces la longitud de onda lo que ocurre es que el campo se acopla y el campo eléctrico y magnético empiezan a funcionar de una forma muy parecida y a través de una constante que se llama un susero pero al final es una constante podemos establecer un régimen de proporcionalidad entre el comportamiento del campo eléctrico y magnético bueno también podemos hablar de que aquí estamos hablando a ciertas frecuencias muy concretas y podemos hablar también de que sabemos con qué potencia estamos emitiendo porque eso es algo consustancial a ese tipo de instalaciones ¿qué se hace en telefonía móvil y qué regula el Real Decreto 1066? establece precisamente un volumen de exclusión que se denomina volumen de protección de modo que en el interior de ese volumen no podemos asegurar el cumplimiento de los niveles de exposición relativo a ocupacional que sí garantizarían como ya he mencionado en anteriores ocasiones el cumplimiento del 299 pero sí que hay un volumen muy claro muy definido muy acotado que define ese entorno entonces sí que asegurándonos el hecho de no invadir esa zona de exclusión podemos asegurarnos del hecho el hecho de que no estamos de ninguna de las formas incumpliendo los niveles establecidos en el 299 ¿no? hay otro aspecto también importante bueno hay una pregunta recurrente claro pero es que la tecnología va evolucionando bueno todos recordaremos ¿no? y no está tan lejos en nuestro horizonte temporal cuando hablábamos de la tecnología en 1985 la primera tecnología 1G y ahora estamos hablando de la tecnología 5G que va a suponer además una revolución tecnológica muy importante que va a cambiar nuestra forma de entender la vida en muchos aspectos aparecerán tecnologías que permitirán el vehículo conectado sensorizaremos muchos elementos que hoy en día la industria requieren de automatización va a haber una auténtica revolución bueno que se denomina como la industria 4.0 ¿no? que al final va a permitir incluso que la industria evolucione para generar productos de forma automática según la necesidad del usuario evitando bueno pues toda la falta de eficiencia en el tejido productivo pues la realidad es que sí que va habiendo modificaciones y los operadores están obligados en cumplimiento de 1066 a tener en cuenta cualquier tipo de modificación que realizan en sus instalaciones eso implica que puedan compartir la infraestructura implica que incrementen la potencia hay un concepto que se llama modificaciones sustanciales que cuando los operadores tienen que modificar o alterar de alguna forma ese sistema radiante se ven obligados a realizar nuevamente una comprobación de lo que se denomina un estudio radioeléctrico a mayores también en el entorno de estaciones radioeléctricas particularmente en el entorno de 100 metros los operadores cada trimestre del año se ven obligados a verificar sobre todo en puntos que se denominan sensibles que no se superan determinados niveles de emisión electromagnética aquí bueno de forma muy rápida tampoco voy a incidir pero hablamos del recorrido que tiene el Real Decreto 1066 que aparece en el año 2001 y que ya digo que en el campo de las telecomunicaciones ha ido evolucionando ha habido algunos cambios y luego realmente la aplicación del Real Decreto 29 de 2016 que con esta guía una guía elaborada de forma muy minuciosa y la verdad que hay que felicitar en este caso por la capacidad para saber hacer fácil esos conceptos asociados a radiocomunicación y hacer posible que se pueda medir o analizar de una forma muy práctica y muy objetiva y aquí hablando concretamente sobre el punto que anteriormente he mencionado quiénes son los agentes que participan en el caso de las estaciones de radiocomunicación titular de la instalación en el 1066 hablaríamos empresario hablaríamos en el 299 2016 el ministerio en este caso el ministerio que regula a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se encargaría del 1066 en este caso sí que estamos hablando y estamos justamente el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene que precisamente regula también las personas o técnicos que se encargan de realizar esta división son estas mediciones o estas comprobaciones o evaluaciones son también totalmente diferentes en un caso son ingenieros de telecomunicación aquí digamos que sería el técnico superior en prevención de riesgos laborales más concretamente la especialidad de esquina industrial aquí sí que se recomienda y aquí así lo establece que recomienda tener conocimiento de campos electromagnéticos así que hay conceptos de alguna forma complejos relativos a qué tipo de equipo hay que utilizar no basta únicamente utilizar un equipo de banda ancha hay que además utilizar antenas asociadas a las frecuencias con las que estamos trabajando hay veces que hay que utilizar alejadores de espectro entonces bueno sí que se recomienda tener ciertos conocimientos en radiocomunicación en el primer caso y esta es la diferencia más notable el 1066 aplica al público en general cualquiera de nosotros que no estamos realizando un ejercicio profesional en cambio el 299 aplica a trabajadores propios o subcontratas en el caso de la telefonía móvil y aquí quiero acercarme vamos a hacer un viaje ahora vamos a intentar ver desde muy cerca qué ocurre en esas instalaciones y en qué medida podemos asegurarnos el cumplimiento del 299 bueno primero podríamos hablar de equipos ubicados en torres de telecomunicaciones bueno ahí lo tenemos muy fácil porque la realidad es que esos equipos están ubicados en un punto muy alto los equipos que realmente emiten radiaciones electromagnéticas radiaciones que en cualquier caso hay que decir que son radiaciones no ionizantes eso tiene una implicación muy importante porque hemos mencionado en anteriores ocasiones que la longitud de onda denota la mayor o menor capacidad de esa onda electromagnética para penetrar determinadas superficies hablamos de que un microondas también a través de una rejilla que todos podemos ver evita que esas ondas electromagnéticas salgan del exterior del microondas porque están microperforadas de forma que ese tamaño es más pequeño que la longitud de onda bueno pues ocurre que el tamaño que tienen las ondas no ionizantes es un tamaño de forma tal que no se puede interferir en el proceso de mitosis celular con lo cual la afección a aspectos médicos es más complejo en este caso estas estaciones básicas o estos sistemas reales están ubicados en este caso sobre la torre y si que podemos limitar y eso lo permite la guía el acceso a determinadas personas a ese sistema pero que que ocurre si encontramos equipos ubicados en una cubierta con un acceso no limitado un acceso no limitado significa que cualquier vecino puede entrar a esa estación base y que puede acercarse al sistema radiante ¿qué ocurriría? pues si por ejemplo tenemos este caso este es el volumen de protección que se utiliza en radiocomunicaciones siempre y cuando la parte inferior de volumen de protección ya digo que en el caso de telecomunicaciones y más concretamente en radiocomunicación y en telefonía móvil es modelizable siempre y cuando la parte más baja de volumen de protección supere los dos metros y medio podemos asegurar que ninguna persona va a haberse expuesto a la zona de exclusión con lo cual ningún trabajador que vaya a acceder y estamos hablando de trabajadores dado que en el ámbito en el que aplica el 299 va a haberse expuesto a estos niveles de campo electromagnético ¿qué ocurriría si tuviéramos un volumen de protección inferior? o sea digamos que la parte inferior está más próxima al suelo sería absolutamente imposible que esto estuviera en una cubierta con acceso no limitado porque la propia Secretaría de Estado limitaría al operador y le impondría una serie de condiciones que hicieran que esto no ocurriera ¿vale? con lo cual esto realmente no podría ocurrir pero hay otro aspecto que también sería importante en el caso de que apliquemos una limitación al acceso de determinadas personas a este espacio con lo cual limitáramos el acceso al público general ¿cómo? poniendo ese tipo de pictogramas y bloqueando esa puerta dando acceso únicamente a los gestores de esa infraestructura aún en ese caso si modelizáramos los niveles de emisión electromagnética aplicando los niveles de acción que corresponden al Real Decreto 299 tendríamos un volumen inferior en cuanto a que quedaría más alto de sus zonas más bajas con lo cual podemos ver que incluso en muchísimos casos y en lo relativo a realizar labores de mantenimiento en este tipo de instalaciones aun cuando penetráramos en el volumen de protección aplicable al 1066 el de 299 no se penetraría con lo cual aseguraríamos el estar realizando trabajo en condiciones de seguridad aquí también hay otro tipo de lectura hay situaciones donde hay equipo en cubierta está en una cubierta donde además para acceder a ese sistema o a ese sistema radiante sí que tenemos que utilizar sistemas de línea de vida o acceder en condiciones de seguridad sí que normalmente hay una limitación por ejemplo hay un sistema antiescalo que evita que determinadas personas puedan subir a la torre pero aquí aplicaría las mismas condiciones que en el anterior caso ¿por qué? porque el hecho de que esa infraestructura no sea accesible no significa que no vaya a ser accesible para el personal de mantenimiento que son aquellas personas en las cuales tenemos que centrar nuestro estudio entonces aplicarían las condiciones que anteriormente he previsto y habría esas limitaciones o también esa forma de entender en cuanto a que no hay una dificultad en cumplir los niveles de emisión que todos entendemos bueno ubicadas en fachadas así que podemos establecer una mayor limitación en cuanto al acceso a ese tipo de instalaciones y luego micro antenas que sí que están en zonas muy altas y que esas antenas pues sí que para acceder allá es de forma muy compleja muy rápidamente ya hay otro aspecto importante que no se ha mencionado aquí también eso está muy modelizado que podemos saber y sabemos de forma muy exacta cómo transmiten estas antenas a través de su diagrama de redacción de hecho ese diagrama altera o define cómo es el volumen de protección el entorno de la estación aquí podemos ver omnidireccionales sectoriales estas antenas que tienen un haz muy confinado antenas receptoras que no emiten nada sino lo contrario reciben y micro antenas aquí no voy tampoco a extenderme más en definitiva lo que quiero reseñar es el hecho de que los niveles de acción son menos restrictivos que lo que aplica el 1066 y aquí tenemos también una forma de representar los volúmenes de protección con relación al 1066 y al 1299 en definitiva que se trata de que bueno hay que hay que adoptar una serie de métodos de trabajo que conlleven una exposición menor que podemos limitar de forma muy exclusiva y para casos muy puntuales a esos trabajadores que tienen que manipular el sistema radiante el resto no se va a ver afectado sí que ya se utilizan pictogramas de limitación de acceso sí que puede aplicarse la formación a determinados trabajadores que sí que tienen que acceder a esa instalación si no se superan los niveles relativos al 1066 no hay que hacer absolutamente nada más el hecho de que el 1066 se cumpla o permita evitar o permita que o esté regulado evita que efectivamente haya que registrar otras comprobaciones y podamos delimitar incluso acceso a determinados trabajadores ¿no? en definitiva aquí vienen las conclusiones que hemos ido extrayendo como colofón final bueno que en definitiva el 1066 nota esta cobertura que el sistema radiante en la mayoría de casos no es accesible que el volumen de protección sea accesible ni siquiera implica que en todo su interior se superen esos niveles el volumen de protección que obtenemos en este caso y que es una forma de modelizar el comportamiento del campo es inferior en la mayoría de los casos puede limitarse el acceso a determinados trabajadores y además también eso sí que también es un aspecto importante a reseñar y que recoge la guía en determinados casos cuando haya otras cuando haya otras empresas que tengan que acceder a esa instalación si habrá que aportar información específica de dónde están ubicados esos sistemas y si hay alguna zona de exclusión sobre todo si puede afectar a determinados trabajadores que ya digo se va a dar en casos muy particulares y en esos casos muy particulares en telecomunicaciones según la página 61 de la guía únicamente cuando se supere o estemos en total certeza de que efectivamente se va a superar o vamos a ocupar esa zona de exclusión será cuando habrá que realizar medidas y bueno aquí terminaría mi exposición muchísimas gracias muchas gracias Juan María con esto damos por finalizada esta mesa técnica y por mi parte no queda más que agradecer a los cuatro ponentes sus intervenciones que es